Me he abusado tanto daño y a mi corazón Me he lastimado sin querer Hoy me he estudiado curar Perdóname Perdóname Y hoy quisiera no comer Y los momentos que perdimos para amarnos Se han quedado al ver Y por haberte lastimado sin querer Hoy me he estudiado curar Y por haberte lastimado sin querer Con los privilegios porque tú me pides Nosgin Holy de la Pedra Todos成adores Hoy me he estudiado sin querer Hoy me he estudiado sin querer Luego te voy a estudiado sin querer Hoy me he estudiado sin querer Hoy me he estudiado sin querer ún El amor El amor El amor Si yo lo que tu me tiras Por tu país Pero te la doy Tu corazón me cruzará la arena Y por tu corazón Yo te lo que te dejo Y en el amor 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 Me importaré sobre mi corazón, lo que me quieras, hasta lo que estás me encantando Y yo te amo de lo más conjunto de mi corazón, el sabor Y yo me cortiré con lo que tú me diré, yo estoy aquí, ya te lo doy Dejame ser a la reina, me importaré sobre mi corazón Y yo me cortaré con lo que tú me diré, yo estoy aquí, ya te lo doy Me restamos, me restamos Me restamos